Buenas, hemos venido aquí para explicarnos un poco la iniciativa del proyecto de GIFINET. GIFINET es una red que es libre, abierta y neutral de telecomunicaciones que lo que hace es aprovechar las infraestructuras o crear infraestructuras para comunicar diferentes sedes y no hacerlo al ritmo que lo hacen los operadores y por lo tanto adelantarnos desde la iniciativa ciudadana de las empresas o de las administraciones para favorecer que tengamos mejores infraestructuras en donde estemos, tanto sea en zona rural como en zona urbana. De hecho comenzamos en el año 2004 creando cuatro enlaces entre cuatro pueblos de una misma comarca. A partir de aquí ha ido evolucionando el proyecto y a partir de radioenlaces hemos hecho aproximadamente más de 3.000 nodos conectados entre ellos y aproximadamente unos 18.000 kilómetros de enlaces lineales. Esto es dar cobertura a muchísima gente, pero esto no lo hacemos nosotros sino que hay dentro del proyecto de GIFINET pues muchas empresas o instaladores o voluntarios o gente que está trabajando para desarrollar este modelo y para tirarlo adelante. También otra cosa que hemos hecho ha sido empezar a trabajar también en fibra óptica, hacer conexiones de fibra óptica para no esperarnos a que nos la hagan y por lo tanto mejorar. Para esto hay toda una serie de empresas o de particulares que ven la necesidad de conectarse a mejores velocidades o obtener mejores rendimientos de las comunicaciones y lo que hacen es ellos mismos promover proyectos, ayudarles desde la fundación para que puedan hacer los tramos de red e ir construyendo la red. La red se soporta a partir de estas colaboraciones de los diferentes interlocutores o diferentes interesados que participan en ella, pero se sustenta en una plataforma web que está detrás de la web de GIFINET. Allí hay todo un desarrollo de software que lo que hace es que los mismos interesados pueden crearse su nodo definiendo su ubicación donde están viviendo, la empresa, la administración local, el ayuntamiento, donde sea, definiendo también en un segundo paso cuáles son los aparatos, los routers que están montando en estas ubicaciones y el tercer paso es hacer los enlaces desde sus propios nodos a los nodos que dan conectividad en el territorio. De esta forma se va construyendo la red y a partir de la aplicación web es la que les facilita las direcciones IP, la configuración de los diferentes routers, la configuración de todos los equipos. Y al mismo tiempo también lo que es el seguimiento de la red, las gráficas donde se muestra el transtráfico que hay entre los diferentes routers o la velocidad o el uso que se está haciendo de estos routers. Hay toda una serie de herramientas que sirven también para planificar lo que es la red, tanto de, por ejemplo, para planificar enlazos de larga distancia y, por ejemplo, que sirven para ver en el perfil del terreno a ver si hay posibilidad de crear ese enlace o no crearlo porque estamos hablando, por ejemplo, de dar soporte a gente que está queriendo hacer enlaces que están en Galicia o están en Andalucía o en el País Vasco y les estamos dando soporte desde cualquier otro lado. Y al revés, también pueden darlo ellos por su parte. Y es un proyecto colaborativo en el cual participa gente de diferentes puntos y, por lo tanto, el hecho de colaborar los unos con los otros favorece que podamos hacer mejores cosas y avanzar y crear esta infraestructura de red. Otra de las iniciativas que queríamos presentar, aparte de los radioenlaces a través de las antenas colocadas en los tejados de las casas o en las naves industriales o donde sea, también es la iniciativa del bottom-up broadband, aparte de lo que es la Agenda Digital Europea 2020, que pretende que desde la iniciativa ciudadana, desde la base, se promuevan proyectos que puedan subir hasta las administraciones para facilitar otra forma de hacer las cosas diferente. Otra forma que lo que haga es intentar romper la dinámica que se está utilizando actualmente y, por lo tanto, desarrollar un modelo diferente que nos permita mejorar e intentar crear nuevos canales, nuevas líneas para poder avanzar. Y es lo que, por ejemplo, Ramón va a explicar un poco. Para que tengáis un poco la visión de lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo en todo el territorio, de radioenlaces y tal, pero también la visión de cómo poder hacer redes de nueva generación, redes de velocidad, ancha velocidad, pero muy ancha velocidad. Y que no tenemos que depender únicamente de que nos lo hagan, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad de poder influir y poder crear proyectos para mejorar y para hacerlo nosotros mismos. Vamos. Ramón va a explicar un poco la iniciativa. Hola. Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Y efectivamente, en GIFINET somos conocidos por el aspecto este de lo que hasta ahora se llamaba mucho redes Wi-Fi de ciudadanas o comunitarias o como queráis llamarlo. Y se asociaba mucho esto a movimiento ciudadano, a red Wi-Fi en zonas urbanas o en zonas rurales o aspectos de este tipo. Entonces, ahora vamos a hablar también de... Esto es importante también subrayarlo porque, aunque también nos estamos dedicando a lo que os voy a contar a partir de ahora, no vamos a dejar de hacerlo, las redes por wireless siguen siendo las que estamos utilizando. Quitarnos la idea de que una cosa va a sustituir a otra. Que a veces te dicen, bueno, pero si hacemos esto y ya dejamos de hacerlo a otra, no va a ser esto. Pero sí que abrimos una nueva vía en las vías, en lo que se llama las redes de nueva generación. Que por esto se llaman de redes de nueva generación. Y hay que entender el resultado práctico de qué estamos hablando cuando hablamos de una red de nueva generación. Redes de nueva generación, aquí más o menos... Levantad la mano los que entendéis más o menos de qué se trata. Cuando... Bueno, en la práctica, lo que quiero decir es, cuando tenemos una red de ese tipo, ya es el caso porque ya tenemos funcionando recientemente, pero ya es un caso real. Es decir, lo que tenemos es una conexión de un gigabit a internet. ¿Vale? Los que tenemos la suerte de ya habernos construido este tipo de redes. Y es lo que podéis hacer vosotros. Es decir, mi objetivo en la charla de hoy es explicaros cómo podéis hacerlo, cómo lo hemos hecho, cómo se marca y de qué se trata. Para que entendamos la diferencia. Es decir, no estamos hablando ni de redes ADSL, ni de cobre, ni de todo lo que sucede, sino de realmente una nueva dimensión, que es algo que ya está sucediendo en Asia, donde hay mucha más fibra óptica desplegada aquí en Europa. Y además, ahí está en parte la génesis de todo esto y por esto lo de la agenda digital europea y demás. Aquí pasó una cosa, para que entendamos un poco el contexto de por qué nos fuimos a la Unión Europea, para hablar de estas cosas y demás. El año pasado, por ejemplo, la comisaria Croes, habéis oído hablar de ella, de la Comisión Europea, que es el que está dando caña a los operadores de que en Europa vamos lentos y todo esto, dijo, se fue a una web que tienen un portal por ahí puesto y montó un concurso. Dijo, necesitamos ideas para hacer las cosas distintas en Europa, para que en el 2020, y es un objetivo totalmente político, lleguen como mínimo redes de más de 100 megas, 100 megas o más, simétricas, al 50% de la población europea, incluyendo, si no estamos hablando de zonas urbanas o de España, sino incluyendo Europa del Este, con toda la ampliación que ha habido, y hay sitios que están incluso más chungos que nosotros, pero estamos hablando de zonas rurales, esto ya tiene que incluir, y 30 megas o más al 100% de la población europea. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros empezamos las primeras iniciativas en fibra y demás, que fue por el 2008-2009, entonces la CMT publicó un famoso estudio de cómo iba a llegar la fibra en España, al ritmo que iba, y dijeron que por allá del 2030 llegaría a las poblaciones de 10.000 habitantes o más, cerca del 2030, algo antes. Europa decía, tenemos que hacer esto para el 2020, porque si no, Asia se nos come, es decir, Asia ya es mucho más competitiva que Europa en muchas cosas, entre otras cosas, porque la mano de obra es más barata, etc. Pero es que si lo son, porque las infraestructuras son mejores, la competitividad de la economía europea se va al carajo, en temas de comunicaciones. Y de ahí que, bueno, la cruz justificar, si hacemos las cosas como lo están haciendo ahora los operadores europeos, dice, nos vamos a la, en un siglo pasa a ser Europa, de lo que es el continente presuntamente avanzado, se va al tercer mundo en telecomunicaciones, y por eso le daba la importancia. Como que un concurso decía, bueno, hay que hacerse, señores, hay que hacerse las cosas distintas, denme ideas. Y nosotros estábamos con esta idea, es decir, de que, bueno, también empezamos por aquel entonces, a la CMT una vez los fuimos a ver y les dijimos, vean, es que, ¿saben?, si vivimos en una zona rural, en un pueblo de 2.000 habitantes y demás, yo me voy a morir en vida y con suerte lo van a ver mis hijos, porque los que tenemos ya cierta edad, bueno, desde luego en estas previsiones no llegaríamos en la vida. Y les dijimos, es que vamos a hacerlo, entonces, ¿qué hay que hacer para hacerlo? Y, claro, ponen así un poco cara rara y dicen, ¿cómo? Y nos preguntan, bueno, sí, lo que voy a hacer es, voy a comprar un cable, lo voy a tirar por mi casa, por la casa de mi vecino, lo sucesivo, y voy a llegar ahí donde estén las redes de las infraestructuras públicas, las redes oscuras, y no se preocupen por llegar a mi pueblo, porque eso lo voy a hacer yo, con mi dinero, no voy a esperar a que nadie me dé una subvención ni nada parecido. ¿Por qué? Porque la fibra óptica cuesta medio euro el metro, para que os hagáis una idea de lo que es el cable, es más barato que el cobre, y, joder, pues un kilómetro, pues son 500 euros. Y tirar un kilómetro por los postes, en este caso, por ejemplo, porque hay muchos postes en zonas rurales, donde ya llega la red de cobre, donde había un cable de cobre puede haber un cable de fibra, y vamos a pasar por el mismo sitio. Ah, joder, esto no lo hace nadie en España, eso es vuestro problema, para eso sois el regulador. De momento nosotros lo vamos a hacer de esta forma, porque esto está liberalizado, todo el mundo puede hacerlo, y si no lo hacen los operadores, pues lo vamos a hacer nosotros. Y esto es las iniciativas bottom-up, esto es lo que propusimos a la, en este caso, a la Comisión Europea para la Agenda Digital, y dijimos, bueno, como no invierten, pues vamos a invertir nosotros. Hay un pequeño problema, que si nosotros ponemos la pasta, no le vamos a entregar la red a la operadora, que es a lo que jugaban los operadores. Nos la vamos a quedar y nos vamos a conectar con quien nos dé la gana y en la dirección que sea. Por eso lo llamamos, y esto lo veréis un poco más adelante cuando lo entre en materia, Fiber From The, en lugar de FTT, que es lo que suelen poner los operadores, ponemos una segunda F, decimos, Fiber From, desde las casas, desde las granjas, como es el caso, y es la, esto era para situaros en contexto y entendéis las diapositivas, están en inglés, pero yo creo que eso es lo de menos. Me sirven de guión para que veáis el tipo de discurso, el tipo de montaje, y sobre todo lo que me interesa es que al final, y luego me decir si vamos bien o no vamos bien, que veáis que es algo que no es una fricada que han hecho cuatro locos ahí en Gurpo, donde sea, sino que es algo que lo podemos repetir, lo podemos hacer aquí en Valencia, en Paterna, en donde os dé la gana. Lo único que se necesita es tener decisión, tener claras las cosas, ponerse, se tarda un poquillo, ya veréis los tempos que hemos tardado nosotros en hacerlo, y lo que tarda es menos en tirar el cable. Igual hay otro tipo de pegas administrativas, digamos, que se te entretienen un poco más, pero es algo que podemos hacerlo todos, ¿de acuerdo? Es decir, no es porque estos catalanes son raros, ¿no? Es decir, la fibra es igual aquí en Corea, en Suecia y en donde sea, ¿vale? Pues bueno, habiendo hecho la introducción, un poco era esto, es decir, la iniciativa FFTF, contábamos algo muy rápidamente de qué hacemos nosotros, y sobre todo, algo que interesa mucho, cuando estamos hablando en este tipo de libre mercado y demás, bueno, y esto quién lo paga y demás, son los modelos económicos o los modelos de negocio. En nuestro caso, como somos una ONG, sin ánimo de lucro y demás, no es exactamente un negocio lo que hacemos. Pero sí nos tenemos que preocupar muy mucho, y eso además es lo que nos da fortaleza, en que nos salgan las cuentas, porque no queremos depender de subvenciones, queremos crear una economía sostenible, que haya un modelo de negocio, y ahí luego veréis quién se gana la vida con esto, cómo funciona, y salen los números. La única diferencia respecto a un operador tradicional, y nosotros, fundamentalmente, luego lo veréis, a ver si consigo explicarlo, es que nuestro modelo económico, las cosas las paga el usuario, y no es especulativo. Esa es la gran diferencia. Por lo demás, siempre hay alguien que paga, que recibe, y el resultado es de que no salen los números, y además no sale muy barato, o incluso gratis, sin tener que pagar cuotas, pues el resultado es que tienes una conexión de un gigabit en tu casa. Pero que salen, vamos, que no tienes que esperarte, esto es un poco, esto es importante a veces, porque cuando hablas con la gente, dices, bueno, ¿y esto quién me lo va a hacer? Y claro, las redes bottom-up, es iniciativa del usuario. Si tú como usuario, tomas la decisión, me quedo esperando a que me la traiga o no, que me la traiga telefónica, o que me la traiga la generalidad, entonces, cuidado, estamos hablando de una cosa distinta, eso ya no es bottom-up, esto es que me lo haga otro, y es mucho, me da la sensación que es mucho, el problema de la mentalidad que hay por ahí, de la gente, es decir, bottom-up, estamos hablando de que tú tomas la iniciativa, y nos vamos a pelear con la generalidad, con ONU, con Telefónica, y luego os explicaré cómo, y dice, pero la red es mía, y voy a pelear con estos señores de igual a igual, para hacer algo a lo que en principio tengo derecho, esto es fundamental, no esperéis una subvención, o no esperéis que algo nos lo pueda, es decir, si hacéis esto, ya no es bottom-up, eres un chupóptero, esta es la cultura de la subvención, para que nos entendamos, es un tema psicológico, entonces, bottom-up, vamos a hacer más inversión, vamos a hacer que en Europa, para el 2020, pues se fibre, y efectivamente, si se hicieran las cosas distinto, que es lo que estamos un poco explicando, permitiendo, por ejemplo, estas cosas, veríamos cómo entre las cosas se aumentaría la competencia, los operadores privados, donde no quieren invertir, se pondrían a invertir, porque si no se les iría al carajo su negocio, y para el 2020, seguramente cumpliríamos los objetivos de la Croix, creando modelos de esto, que se puedan repetir, es decir, si esto lo hacemos en cuatro Piraos, ahí en GUR, provincia de Barcelona, en medio del Pirineo, eso no es toda Europa, ni mucho menos, tenemos que crear algo replicable, que luego, la peña aquí, donde sea, se anime, hay que tomarse una birra antes de empezar, para estar un poco alegre, por demás, pero sabiendo que además va a ser de largo término, pero hacerlo, replicarlo, se trata de crear modelos, donde planifiquemos, ejecutemos, evaluemos cómo lo hemos hecho, y volvamos a hacerlo, pero intentando hacer mejor, entonces yo ahora os explicaré cómo lo hemos hecho, y hay cosas que siempre puedes aprender, bueno, por ahí la cagamos, por ahí la mejoramos, hoy no deja de ser más una charla genérica, luego podemos ir profundizando en cada iteración, porque en cada caso habrá diferencias, zonas urbanas, zonas rurales, estrategias, quién puede ceder ante qué, o cuánto, pues este es el objetivo, y bueno, ya os he explicado un poco antes, el nombre es muy importante, no solamente por meterle también cachondeo, que también, lo del fiber from the farms, sino porque realmente define, que se hacen las cosas de forma distinta, y además el resultado es distinto, que esto también es importante entenderlo, es decir, es el from, es un bottom up, somos los ciudadanos, que así por las buenas, nos metemos dentro de un mercado, en el que aparentemente éramos un sujeto pasivo, y te esperabas a que te lo hicieran, pues nos quitamos la, nos ponemos otra gorra, y decimos, vamos a hacer de operador, y tomar la iniciativa nosotros, y además from the farms, o from the donde sea, también conscientes de que el resultado de la internet, y esto es importante, para la motivación es distinto, un operador se hace fiber to the home, o to the farm, o to the node, o donde quiera, el FTT algo, él diseña la red de una forma, en que él es el centro, y yo me voy a conectar las casas, es decir, la central telefónica, para que nos entendamos, y conecta a todo Dios, y luego si alguien quiere vender productos, a esos mismos usuarios, tiene que pasar por su red, por su centralita, lo que sea, a nosotros, como la diseñamos al revés, de abajo para arriba, decimos, bueno, vamos a cuestionar de entrada, todo esto, porque me tengo que ir a donde está la central, de teléfonos, de ese pueblo, vamos a ver donde están los puntos de intercambio, entre los operadores, entre los mayroistas, los carriers, y yo me voy a internet por ahí, y no uso los IPs, con lo cual la red es distinta además, es decir, porque unos usan Gepon, hay una serie de, y bueno, nosotros quizás también usaremos el Gepon, pero si nos interesa, porque todo esto crea simetrías, entre el usuario y el operador, y lo que nos interesa, es conectarnos a internet, de forma simétrica, ¿vale? Entonces, objetivos, crear modelos sostenibles, que vayan a facilitar, un poco lo que os he dicho en la introducción, ¿no? Que vayan a actuar de aceleradores, de todo lo que estábamos comentando, crear nuevas áreas de interés, es decir, nosotros estamos diciendo, los operadores normalmente dicen, bueno, ¿qué hay que hacer para que los usuarios se interesen, para que paguen más, y así les podamos vender más productos? Esa es un poco su filosofía, ¿no? Nosotros decimos, bueno, los usuarios realmente, y además hoy en día, todos los usuarios quieren conectarse a internet, si alguien está en una zona urbana, porque no tiene que ser solamente rural, y decide que con el 3G, por ejemplo, ya tiene bastante, y se resigna con el 3G, con lo bien o mal que funcione, y no va más allá, no es porque no le interese conectarse a una red mejor, o por no tener fibra óptica, es porque no puede pagar más normalmente, porque ahí ya le están clavando, ¿vale? Esta es la realidad, en zonas urbanas también hay un 30%, es decir, ¿cómo podemos fomentar el interés y casar y llegar a más gente, ¿no? Y, sobre todo, para desarrollar nuevos modelos de servicio, como os decía, que luego fueran sostenibles, ya entraremos más adelante, pero que, además, funcionen y realmente sean un autoservicio, y esta es la parte que no es fácil, esta es la parte que nosotros tenemos más débil, es decir, cada un tío normal, si está solo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Tiene que haber algo ahí que esto lo haga posible. Bueno, ya lo veis, es decir, cogemos estas ideas, que espero que más o menos las sabáis, si tenéis alguna duda importante, me levantáis la mano, pero fijaros que le damos un poco la vuelta a las cosas, y esto es un campo enorme para innovación, para hacer cosas distintas, para pensarlas y para hacer, incorporar a la gente también al proceso de innovación, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Y eso ya os hablo de, no estoy vendiendo humo, y esto es importante, es decir, hasta ahora, cuando hablábamos de fibra, vamos a hacer, vamos a hacer lo otro, y estuvimos así durante tres años, que es cuando empezamos en el 2009, es decir, ahora, yo tengo una conexión de un giga en casa, ¿vale? Y ahí perdido en el campo, y eso funciona, y si venís, si algún día os acercáis por ahí, os lo enseñamos, es decir, que esto funciona, con lo cual ya no estamos hablando, que en internet muchas veces pasa, ya lo sabéis, no sé, es muy fácil vender humo, y se cuenta ahí que la gran binlonga, y luego eso no existe, o te puedes, esto ya existe, y estamos hablando de real, empezó en el 2009, cuando os comenté que empezamos un poco, el primer ciclo de esos ciclos, que queremos ir repitiendo, y lo hemos completado, en la primera parte del calendario, esta primavera, para completarlo significaba, porque tirar la fibra tardamos muy poco, dos o tres semanas, que ya hay conexión completa a internet, con el gigabyte este simétrico, es decir, ya podemos hablarnos con Francia, con Australia, y demás, luego veréis un poco las fases, y todo esto lo hemos hecho, a través de la fundación, es decir, veréis que un particular, y este es entre los temas a resolver, que luego entraremos algo más al detalle, cómo hace para ser operador, es decir, quién notifica a la CMT, cómo le obtiene unas IPs de internet, qué hay que hacer para tener un rango de IPs V5, V7, una S, hacer tránsito con los demás operadores, para eso creamos la fundación, esta fundación, pues además nos han dado premios, y demás, ya llevamos un recorrido, somos fundación, en derecho español, ser una fundación sin ánimo de lucro, si me dais dinero, desgrava Hacienda, para conseguir esto, ya os podéis imaginar, la cantidad de controles, y demás, que estamos pasando, evidentemente, no puede haber fundaciones, que hagan cosas ilegales, que es otra de las cosas, que a veces, hemos pasado todos los filtros, que son necesarios, y tenemos que seguir pasando, porque las cuentas, son auditadas, y demás, somos una fundación sin ánimo de lucro, y luego, pues nos han dado premios, la Generalitat nos dio un premio, que no era dinero, pero bueno, te va bien para el reconocimiento, y cuando nos vamos en Europa, nos reconocen con un label, que ponen que es Living Labs, es decir, que hacemos innovación, incorporando al usuario, en el proceso de innovación, que no es una innovación, que hacen solamente las empresas, o las universidades, sino que estamos incorporando, más piezas en el ciclo, eso se valora, y entonces, cuando te dan el sello de Living Lab, y en concreto, ¿qué es lo que hicimos? no sé si se ve el puntero o no, demasiada luz, pero bueno, lo veis, esto es un mapa, unos cuantos kilómetros, de una zona rural, ahí con campos, son los iconos amarillos, estas son las granjas, y lo que veis ahí, es una carretera, la típica autovía, es decir, ¿dónde hay infraestructuras, de este tipo en España? es decir, más o menos, los pueblos están por ahí, pero no muy lejos, pues hay una carretera, hay un ferrocarril, hay una línea de alta tensión, típicamente hay este tipo, de infraestructuras, que normalmente llevan fibra, casi todas ellas, esto es importante, que lo sepamos, el Open Data, que es otra de las iniciativas, europeas que hay, para que este tipo, de infraestructuras, sean conocidas, en lugar de un gran misterio, con el que muchas veces, las administraciones especulan, pues están ahí, quizás no te lo dicen, nosotros como no había en el Open Data, era ir allí, y abrir las tapas, y darnos cuenta, porque claro, ponen radares, ya lo sabéis, ponen de todo, y todo eso tiene que conectarse, si no, no mandan las fotos, pues hay infraestructuras de ese tipo, entonces nosotros lo que hicimos, fue la última milla, que en este caso, cuidado, es más de una milla, porque estamos en zonas rurales, que es lo que se supone, que era lo que era súper caro, que no iba a llegar, hasta la segunda parte, del siglo XXI, digamos, y decimos, bueno, pues vamos a hacer, esta línea amarilla, que hay, tirando la fibra, de ahí, para que acabéis de ver el esquema, estaba la carretera, que esta es la línea azul, que veis aquí, en este mapa, ¿no? ahí veis un poco, reconoceréis Cataluña, ¿no? es la parte esta, que tiene así como en diagonal, esa carretera, en el caso de la que veíais, pues llega a Girona, es el ex transversal, que llaman, ¿no? Y claro, estamos hablando de una capital de provincia, entre capitales de provincia, ya no hablemos, es decir, de esto seguro que hay, ahí lo que hay, luego ya son circuitos, en este caso, en el caso de Cataluña, a través del, hay una institución, que no es pública, hay mucha gente que piensa, que los puntos neutros lo son, es de los propios operadores, pero es la forma que tienen de intercambiarse tráfico, y nos llevaba a Barcelona, ¿vale? Donde estaban los carrier hosts, donde estaban el resto de operadores de tránsito, que los operadores de tránsito, como usuario normalmente vemos, identificamos, bueno, ¿quién me vende internet? Pues Telefónica, ONO, el que me vende. Además de este mercado, esto es el mercado, digamos, de retail, de, al detalle, digamos, hay otro sitio donde hay internet, que es en los puntos neutros, donde están los, los cargos, la internet de mayorista, lo que yo llamo la, la zona franca, o el Mercabarna en Barcelona, no sé si aquí en Valencia hay un sitio donde, todos los, los que venden fruta, hay un gran mercado, y hay el precio mayorista, pues hay que irse ahí, y ahí los precios son, radicalmente distintos, de los que, tiene la fruta en tu casa, para que nos entendamos, ¿no? Entonces hay que llegar a ese sitio, y la red la vamos a hacer para llegar a ese sitio como sea, eso es lo que encontramos en el, para que entendamos el Carrier House, para esto que es muy importante, lo que pongo ahí en el segundo punto, es decir, y esto veréis que luego iremos varias veces, nosotros podemos hacer la última milla con fibra, que es lo que nos habíais dicho que tardabais 30 años, la red de transporte regional, esto es importante que lo entendamos, ya existe, no hay que volverlo a hacer, por este tipo de infraestructuras que antes os estaba hablando, ¿vale? Es decir, lo que dijeran que tardarían 30 años en hacer, era llegar a las casas, lo otro ya existe, entonces ahí no tenemos que preocuparnos, de cómo hacemos los últimos 200 kilómetros, que es a la práctica la conexión que hemos hecho, lo que tenemos que hacer es reutilizar los activos que ya existen, de una forma eficiente, y esto son lo que aquí llamaba los anillos regionales, ¿no? Y bueno, pensar que esta misma presentación que os estoy dando a vosotros, es la que estábamos dando a Bruselas, es decir, entre otras cosas, nuestro objetivo era convencer a los gobiernos y a las administraciones, que aquellas mismas infraestructuras que ya tienen, sin gastarse más dinero, vamos a aprovecharlas mejor, para poner, que existan estos anillos regionales, esto es lo que, antes con algún compañero que hablaba, bueno, pero es que yo estoy en Castellón, ¿y cómo llego? No, no, en Castellón llegamos, en Valencia llegamos, lo que tenemos que hacer nosotros, la última milla, ahí nos tendremos que pelear y luego veréis con alguien para conseguir que este anillo regional esté en alguna parte, pero físicamente está, es un tema de entendernos, de ver cómo lo usamos, ¿vale? Quiero ser muy conceptual, más que te, perdonadme si insisto en los conceptos, pero suelen ser este tipo de cosas las que nos encallan, y si alguien aún no lo ve claro, después de que yo haya intentado repetirlo, me lo dice, no, no, es que no, es decir, fibra existe en las carreteras, en el ferrocarril, si no, no pasan los trenes, y cuando hay una fibra, no he hablado de la fibra, por ejemplo, pero entiendo que en el tipo de audiencia entendéis la diferencia entre fibra y cobre, ¿vale? Es decir, en cobre los modems, y por eso hablamos de generaciones, empezó la primera generación con los modems, que llegaba a una casa y ahí se acabó, en cobre llegamos a los megas, a las ADSLs de ahora, y en las velocidades actuales se acaba, no hay más vuelta, no llega más, llega a tres kilómetros, más de tres kilómetros, cinco kilómetros, y el par de cobre es muy bueno, te sigue funcionando, pero ya deja de funcionar, y en fibra podemos hacer 200 kilómetros y dar un gigabit completo, y además funciona, porque, bueno, ya sabéis, en ADSL, tengo un ADSL de 50 megas, y luego haces el test de bandwidth, ¿no? y te llega a ocho, ¿por qué? porque estás, joder, es que la línea de cobre no está muy buena, en fibra no, en fibra tenemos, lo digo porque a veces hay gente que te discute, y eso me pasa, no, no, es que ahora en cobre han hecho no sé qué, ADSL 2 y qué pollas, y te dicen, y te dicen, no hará falta la fibra, y eso es un juego que juegan mucho los operadores, que ahora tienen el cobre, porque claro, les interesa y demás, pero es que es incomparable una cosa con otra, o igual cuando hablamos de radio, esto no va a sustituir la parte que antes os comentaba de wireless, que también hacemos y seguiremos haciendo, porque luego nos vamos a conectar desde el sofá, y en el sofá no, que va a llegar la fibra, o desde, seguirá habiendo una complementariedad, pero lo que es indiscutible es de que el cobre, respecto a la fibra, es incomparable, y por eso hablamos de redes de nueva generación. Llegamos al carrier house, ¿qué es lo que hay ahí? Y si lo vierais, pues bueno, más de uno le daría un poco de risa incluso, porque no, es un rack, ¿vale? Un rack con cables ahí, quizás muchos o menos, depende del tipo de ubicación, donde hay routers, switchers, y estamos intercambiando tráfico entre los operadores, con lo cual, si tienes un cable de un gigabit contra uno de estos que te dan tráfico internacional, pues ya está. ¿Qué pasa? Que lo que, pones un cable de un operador a otro, entonces lo que necesito es un rango de IPs, una S, y eso es lo que me da el RIP, hay una serie de formas en internet, y eso es lo que hemos hecho desde la fundación. No entro ahí muy al detalle, pero para que nos hagamos la idea, es decir, tenemos nuestras propias IPs, nuestros propios rangos, y demás. Esa es la función de la fundación. Entonces, ahí podemos agregar, es decir, os podéis imaginar, si allí tenemos, aunque sea uno, que es el caso de momento, ¿no? en nuestro caso, un gigabyte, con el resto del mundo, del mundo mundial, digamos, claro, es un gigabyte real, es un cable, da un, si hacemos un, un hiperf, entre, entre lo que nos da ese cable, da el gigabit completo. De hecho, el, el otro, el que nos da el tráfico, también nos lo garantiza. No entramos en el juego, solo te doy el 15%, y estas mariconadas, ¿no? Es decir, es un gigabyte completo. Entonces, no hace falta, una vez lo tienes ahí, tener un gigabyte para cada usuario. Y aunque todos van a tener un gigabyte, porque es imposible consumir un gigabyte. Es decir, es una dimensión distinta. Es decir, en primer lugar, porque como el mundo sigue así de atrasado, nunca encuentras un peer, con el que puedas, una web o algo, que funcione a un gigabyte. Cuando vas contra universidades, ahí quizás te puedes descargar una imagen, y demás. Pero aunque uses el gigabyte, que tengas suerte, y que puedas llegar a él, claro, luego no tienes un disco donde escribir, tan rápido, para hacerlo. Es decir, lo conseguimos, pero bueno, claro, te has bajado una imagen de no sé cuánto, o varios DVDs de una imagen, y en medio minuto ya está. No puedes hacer nada. Porque luego, si tuviera el gigabyte sostenido, son terabytes de información. Quiere decir, ahí agregas mucho. Y con eso podemos, es decir, el gigabyte es mucho más barato, si vamos al mayorista a comprarlo, recordad lo que os decía, te sale a precio de casi nada, y luego además lo podemos usar, y a eso voy agregando, cientos, sino miles de usuarios, y no nos lo acabamos. ¿Cuándo se va a acabar el gigabyte? Es una pregunta que me hace mucho. Es decir, bueno, el día que tengáis cojones de acabaros un gigabyte, alguien, por eso significa que ya somos un ejército. Nosotros somos miles, y no tenemos cojones de acabarnos el gigabyte, de momento, en sostenido, y demás. Nos da para mucho, mucho todo. Y entonces, el día que querramos otro gigabyte, porque aquí sí hay unos costes, ya entraremos, ¿qué nos costará? Nos costará mil euros al mes. Pero eso es nada, comparado, porque si tenemos, no sé cuántos miles y demás, con un patrocín y demás, y cuatro cosas, al final acaban saliendo los números. ¿Cómo se despliega la fibra? Es decir, que parece la parte más complicada, de joder, cuando nos... Pues es la parte más fácil, eso lo hicimos en dos sábados, y más en zonas rurales, porque si veis a un operador, normalmente va ahí un tío con una escalera de madera, y demás, en una furgoneta. Si esto, quizás con un poco de suerte, pues van con la cesta, ¿no? La furgoneta con la cesta, de esta que se puede subir una persona, si es más. Claro, si vas a zonas rurales, ya los mismos campesinos, y demás, pues tienen el manitou este, que puede levantar una vaca. Entonces, ahí podemos subirnos, seis tíos, no necesita palanca, nos podemos meter campo a través, en cuatro por cuatro, es decir, la maquinaria te la pone el propio campesino, ¿por qué? Porque se va a conectar. Entonces, como él se conecta también, ya se encarga de... Es decir, esto ya ayuda mucho a hacer las cosas. Y lo que ponemos es por los postes, lo veis, es decir, un cable de un kilómetro de fibra, pesa a partir de diez kilos el kilómetro. Imaginaros lo que... Es decir, aunque el poste esté podrido, porque dicen, claro, esos postes, algunos son de la guerra civil, de España, la del siglo pasado, y siguen ahí. Bueno, si uno se cae, pues pondremos otro. Pero normalmente te sirven los mismos, y la fibra aún sirve para que se sustenten mejor entre ellos, porque los ayuda a mantenerlos tiesos. Pero bueno, es así, ¿no? Si hay uno cada 50 metros, los vanos de fibra podrían hacer 100 metros, pues ahí donde haya un poste, pues ya podemos desplegar fibra. Si hubieran otro tipo de soporte, es decir, subterráneo y demás, pues evidentemente la fibra... Mucha gente se piensa también que la fibra solamente puede ir subterránea. Y eso es falso. La fibra podemos ponerla donde queramos y mucho más, porque, por ejemplo, puede ir dentro de una cañería de gas, porque como no es... no lleva electricidad, solamente lleva el haz de luz, es decir, no crea chispas, no... Es un problema también en zonas rurales bastante importante. Es decir, cuando caen, hay tempestad, relámpagos, tormentas eléctricas, normalmente te entran por las líneas del teléfono, típicamente, porque, claro, está muy repartida y siempre, aunque el relámpago haya caído a 5 kilómetros, a través de la línea de teléfono te entra y al final te acaba reventando la casa. Eso en fibra no sucede. Podría pasar por dentro de cañerías de gas, de agua, es dieléctrico, no puede hacerme puentes con las líneas de alta tensión, con lo cual, básicamente, y traducido, lo puedo pasar por donde me pasen los cojones. Mientras, lo único que necesito es que el ayuntamiento me dé la licencia de obras para decirme, oye, por aquí tienes que pasar por aquí y por allá. Y esta es otra de las cosas importantes, es decir, bueno, ¿y cómo hago yo para ocupar el dominio público? Para ponerme ahí con la furgoneta y ponerme a tirar como un cable como un campeón. Bueno, aquí entramos en temas legales en los que no quiero entrar mucho hoy, porque esto es otra historia que también necesita bastante, pero rápidamente y corto, es decir, una vez somos operadores, ¿qué es lo que somos? Porque nos sacamos los papeles, porque tenemos hecho una fundación, participar en una fundación es tan fácil como os vais a la web y aceptáis el... Es un contrato con el que no hay que pagar, que os podéis dar de baja cuando queráis, ¿me entendéis? Es tan fácil como esto. Somos un operador tal cual y un operador conforme a la ley española, en este caso, que crea redes disponibles al público en general, ¿vale? Con lo cual, tenemos las mismas capacidades de ocupación del dominio público que cualquier otro operador. Esto nos quede claro, es decir, tenemos los mismos derechos que un Telefónica, que un ONO y demás. Esos derechos, además, cuando vas a ver la ley, son bastante heavy, es decir, son bastantes derechos, ya se encargaron los operadores en su momento de que fueran importantes. Por ejemplo, si yo quiero tirar un cable desde mi casa a la tuya y tengo que cruzar la calle, un ayuntamiento puede impedirnos los sís entre tú y yo en plan amiguetes y demás, porque eso es una red privada, ¿de acuerdo? Pero una vez adquirimos, que eso es lo que hacemos a través de la fundación y demás, y bueno, tenemos que dar unas garantías de esto. Oye, esta red no va a ser solamente para yo y mi amiguete, sino que si se quiere meter más gente, por esto hay el Comuns y una serie de reglas que tenemos que respetar entre todas. Si lo que queremos hacer es pactos entre privados, no podemos ocupar dominios públicos. Es una red privada y esto es importante, por esto hay que hacer las redes, hay el Comuns y una serie de cosas. Pero si somos redes disponibles al público, entonces cuando vamos al ayuntamiento le decimos, oye, yo quiero hacer un cable desde aquí a allá, dime por dónde tengo que pasar. No te puede decir que no, aunque estemos en Valencia Ciudad, ¿vale? Nos tiene que decir por dónde tenemos que pasar. Si es en zonas rurales, ya se lo decimos nosotros, mira, vamos a los postes, lo pone la ley, vamos, aquí vais a hacer los postes de telefónica, pero ya se generan permiso. Dice, no, coño, si lo pone la ley. Donde ya hay postes no puedo poner otro poste. Tengo que usar el mismo si tiene capacidad mecánica. Tienes que decirle muchas veces a las administraciones lo que ya, yo no puedo poner otro poste, además sería un atentado contra impacto ambiental y demás, y eso ya lo prevé la ley. Otra cosa es que no tengan hechos los reglamentos, pero eso es su problema. Nosotros podemos hacer, además, si la haces primero ganas tiempo. Puedes usar los conductos de telefónica, ahora la CMT en zonas urbanas, ¿no? Ha obligado a los operadores a que también, si tiene un tubo, pues deje pasar a los demás si tiene capacidad e incluso ha regulado los precios. ¿Qué me va a cobrar telefónica para usar esto? Pero yo no os lo recomendaría, iros directamente al ayuntamiento y decirlos porque los ayuntamientos cuando hacen las calles hacen un montón de agujeros. Y si no es de telefónica, pues igual no le tenéis que pagar nada a nadie. Con tal de que la red sea pública, que es lo que interesa a los ayuntamientos. Con lo cual, podemos tirar cable donde sea, zona urbana, zona rural. Bueno, Luis ya ha tenido alguna experiencia de tirar también, buscas convenios con los ayuntamientos y como vamos a poner aquí fibra, tú me das al tubo. Recordar que las calles las pagamos los ciudadanos. ¿Vale? Los tubos estos los hemos pagado nosotros. No tenemos por qué pagarlos dos veces. ¿Vale? Pero hay algún ayuntamiento que se le cruzan los cables y dice, bueno, ¿y qué me vas a pagar por esto? Diciendo, no, ya te pagué cuando pusiste el tubo. Lo que vamos es así a usarlo de una forma eficiente las infraestructuras que tú ya pusiste. No especules con esto. Además, se han dado cuenta también de que los operadores tampoco les pagan porque cuando un cuando el ayuntamiento el operador le va al ayuntamiento y le dice, bueno, ¿por dónde tengo que pasar el cable? Y dice, el ayuntamiento enterrado. ¿Qué diríais que hace el operador? Dice, avísame cuando esté el tubo pasado. No abre la calle. Que esto es mucha gente que piensa, salvo en sitios donde realmente tenga mucho interés. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Si está el tubo y ya lo hemos pagado entre todos, si no, pues voy a pasar por fachada. Bueno, si vais aquí por Valencia hay unos patios de luces y demás y hay un montón de cables por fachada y demás. Con lo cual, tranquilo, donde llegue el teléfono con cobre puede llegar la fibra óptica. ¿Vale? Un poco de calendario. Fijaros, empezamos con el 2009. Notificaciones, temas legales. Avisamos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de esta forma. Tienes seis meses si no te gusta algo. Claro, pasan los seis meses, no dijeron nada. En España funciona el silencio administrativo positivo. Es decir, si estamos ejerciendo nuestros derechos, vamos a hacerlo, pues lo hacemos. Llegó el verano que se lo dijimos en invierno, vamos a hacerlo después de segar los campos para no estropear los cultivos. Llega el momento y lo hacemos. Desplegamos y luego, bueno, está el tema del link regional que nosotros empezamos a pelearnos con Renfe por el tema de Adif, perdón, Adif, que es distinto de Renfe, ¿no? Por el ferrocarril. La primera, medio millón de euros de alquiler para hacer 70 kilómetros, porque lo hacían por metro. Y claro, multiplicadas kilómetros y decíamos, de alquiler. Y claro, tienes que poner ahí una cara de tonto y decir, oye, es que por medio millón de euros yo encuentro una empresa que me tira un cable nuevo. Y usted es una empresa pública. Se ha equivocado al calcular el precio, ¿no? Porque, claro, no pueden... Si te vas a Telefónica o un privado, evidentemente, te dice también un precio esto, pero te tienes que aguantar. Pero cuidado que es distinto hablar con Telefónica, aunque mucha gente de esto no lo entiende. Telefónica ya no es un monopolio. Telefónica es una empresa privada que cotiza en bolsa. Entonces, es una empresa privada. Van a hacer lo que les salga de las pelotas y lo que buscan es un beneficio a su accionista. Adif no. Adif es del Estado. Red Eléctrica Española también es del Estado. Y, bueno, en este caso, pues, bueno, fuimos tocando a más gente y también había los de la Generalitat por el tema de la carretera. Y, bueno, quizás por estar más cerca y demás, pues, en lugar de pelearnos más con Adif, en este caso, en concreto, pues, seguimos peleándonos con la Generalitat. Decimos, oye, aquí hay fibras. Ah, no, que no hay, pero son para la ahorrada. Bueno, pero para una foto de vez en cuando, cuando pasa. Se entra en un diálogo un poco. Bueno, es que hay una concesionaria, no sé qué. La cuestión es que ahí hay fibras, hay fibras oscuras y hay que ponerlas a funcionar. Y, al final, al trato que llegamos de decir, oye, las que no uses las usamos nosotros, no te voy a cobrar nada para que funcione y voy a dejar conectar a todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Entonces, esto ya ha funcionado y ahora lo que tendríamos que hacer es evaluarlo para hacer las siguientes iteraciones. Esto ya lo hemos hecho en España. La ley, os recuerdo, que es igual en GURB que en Paterna, ¿vale? Es decir, por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Es que es en zonas o en, ¿me entiendes? Es decir, solo faltaría, ¿no? Que hubiera diferencias en este sentido. Esta es la red de Gifinet, más o menos en la zona de Cataluña. En Castellón también es bastante guapa gracias a la colaboración de la Jaume I y demás, pero aquí en Valencia, como sabéis, también hay gente por aquí intentando animar el cotarro, ¿no? Lo de la fundación, lo de los comuns, esto es importante. Fijaros, ahora ya estoy un poco resumiendo a la parte final, más que nada para no... Pero, repitiendo algunos conceptos, es decir, para que la red podamos hacer esto tenemos que ser una red pública, tenemos que tener un pacto, tiene que haber unas normas. Si entendemos por red libre algo que cada cual hace lo que le pasa por los huevos y no está escrito en ninguna parte, esto formalmente es una red privada, es una red de yo y mis amigos donde hacemos lo que nos pasa al lado. No es una red pública y entre otras cosas no podré ocupar los dominios públicos y demás y bueno, quiero decir, es que muchas veces hay gente, bueno, si es libre ¿por qué tiene que haber un commons? El software libre y es un ejemplo que me gusta mucho poner para que sea software libre y os lo habrán repetido espero varias veces no es que tú lo dejas copiar a quien te dé la gana es que tiene que estar en la GNU-GPL o en Creative Commons si tú sacas una foto y no le pones no dices que esa foto es Creative Commons nadie te la puede copiar en teoría el copyright es tuyo en las redes pasa lo mismo entonces o hay una formalidad que es acogerla a una licencia que la haga libre que la haga de uso público o esa red es privada entonces lo que estamos con el Commons ¿no? y la Fundación luego para darle caso y para acabar un poco los temas esos de mercado que os decía lo que contábamos a la Comisión Europea de por qué esto es bueno y por qué esto es guay y las posibilidades que tiene esto para el desarrollo desde un punto de vista económico ¿no? no sé si aquí hay algún instalador de antenas o cosas de este tipo bueno, el amigo este ya lo conocía para dar negocio es decir es que encima de hacernos la conexión el bottom up que es lo que os he estado contando hasta ahora haciendo esto creamos trabajo damos valor a los profesionales locales y demás y es lo que queríamos explicar porque claro la antena hay que comprar hay gente que se la hace con el bote patatas cuando estamos hablando pero el cable también aquí intervienen instaladores y demás lo estamos hablando y eso estamos creando también trabajo ¿no? funciona de una forma distinta pero tiene un ecosistema es decir y eso es para convertir sobre todo los mensajes no sé si alguno por aquí no me imagino mucho que sea la gente pero bueno hay una prensa que tiene un color naranja o salmón la llaman que eso básicamente muchas veces a veces son public reportajes de determinados digamos lobbies en el cual de las telecomunicaciones es particularmente activo y potente donde ahí van colando mensajes y bueno las cosas y te dicen con teorías económicas ¿no? y la verdad es que a base de repetirlo consiguen que intoxicar digamos el estado de opinión de las cosas ¿no? entonces para usar su propio lenguaje digamos en términos económicos vamos a decir una teoría distinta a la que estos señores vienen defendiendo porque estos señores lo que defendían es usuario denme a mí la pasta hágame la inversión lo que llaman el CAPEX en término económico luego además págueme un tanto cada mes y yo le doy un servicio y es así como se hacen las cosas y la fibra bueno es la única forma de hacerlo van a las administraciones y le dicen lo mismo oigan Europa o esto o gobierno regional o demás denme a mí la pasta es decir me montan el negocio y digo además me encargo yo pero además me lo tienen que dar para 20 años para que vayan esa es un poco su teoría y es así como funciona no hay otra forma si queréis bajar los precios no sé qué pues es así nosotros decimos bueno vamos a ver el mercado y tenemos una teoría distinta un poco distinta a esta decimos ¿qué está pasando? es decir la famosa teoría de la oferta y la demanda hay una oferta y una demanda donde se cruzan estas líneas lo que te marca el precio si hay un exceso de demanda y poca cantidad en la oferta eso crea un precio caro eso es lo que está pasando en España decimos es que hay poca oferta no se sabe por qué qué coño de cosa rara y hay más demanda la gente y demás entonces eso hace incrementar el precio y quizás hay alguien que no tiene interés en incrementar la oferta para que no baje el precio eso es la regla de mercado de primero de economía nosotros vamos a intentar proponer alternativas a eso siguiendo una lógica económica para hacer esto qué hay que hacer si quieres moverte es decir hay que crear más oferta hay que reducir costes y sobre todo hay que introducir nuevos modelos de negocio que esto es algo en internet ha funcionado mucho es decir en internet hay modelos de negocio donde no se cobra al usuario necesariamente sin embargo la empresa acaba ganando dinero y pueden ser muy variopintos y ahí la imaginación juega mucho nosotros también proponemos sistemas imaginativos desde este punto de vista distintos a los tradicionales pero que al final pueden funcionar no van a funcionar todos pero algunos sí en telecomunicaciones no había modelos de negocio siempre oye hay más incluso es peor hay gente que se cree que si no le cobras al usuario eso es ilegal fijaros cómo está de corrompido la mentalidad y cuando en libre mercado lo importante es que tú seas sostenible no como te estás pagando entonces decimos oye quien paga la inversión lo que antes decía al principio si yo hago la inversión y me pago 2.000 euros que es lo que me cuesta mi conexión a fibra y además me hago y el mantenimiento pues ya no pago nada nada al mes ya está ya acabo y esto es sostenible y es un modelo de negocio distinto al de y no estoy pagando nada al mes a nadie ¿vale? entonces tenemos que lo importante entender que esto no rompe ninguna regla del mercado pero esto es competencia desleal dice ¿qué coño? si tú te vas a un McDonald's no hay camareros y tienes es un autoservicio tienes que irte a tú a buscarte el Bucata o un Pants and Company y demás y si te vas a un restaurante te lo va a traer un camarero y el precio va a ser distinto lo que pasa es que claro si es mucho más barato el autoservicio que el otro pues la gente solamente iría al autoservicio lo que pasa también habrá gente que querrá que le sirvan dice yo voy a pagar algo y que me pongan la conexión lo que pasa es que que existan ambas cosas va a ayudar a equilibrar los mercados es decir si si es excesivamente caro el mercado digamos en el que no es autoservicio el que me sirvan y me sale muy barato como es lo que está pasando ahora de autoservicio pues entonces igual alguien tiene que ajustar el precio si no estamos en la gráfica que os comentaba antes hay poca oferta entonces puedo poner el precio que me dé la gana entonces lo que queremos crear es este contrapeso y esto es una regla de mercado lo que os estoy diciendo crear contrapesos el mercado el mercado no funciona cuando no hay contrapesos entonces lo que es desleal es ser el monopolio esto es lo más desleal que hay en todo que lo hagamos nosotros mismos eso es competencia eso es eso es es un mercado leal digamos ¿no? entonces hay que hacer una demanda hay que crear nuevos aquí no quiero insistirme porque estamos ya más a no ser que a alguien le interese luego estamos un rato todos por aquí lo vamos hablando pero lo importante además es que hay hay interés no solamente en zonas rurales o hay algunos pirados del Pirineo y cosas de estas ¿no? porque cuando lo vemos es decir hay gente que no llega a final de mes también en las ciudades es decir toda esta gente quiere internet inmigración familias monoparentales lo que sea es decir en zonas urbanas es entre un 15 y un 30% de la gente quiere una internet mejor y más barata hay gente que solamente tiene el móvil hoy en día ya no siquiera se pone una línea fija para es que no tienen para pagar otro recibo esta es una realidad luego hay gente que quiere hacerse la red por eso decir bueno esto no os lo he comentado antes ¿por qué tengo una conexión de un giga en mi casa? cuando tienes una conexión de fibra y si tú te vas a comprar un router un switch de fibra el mínimo es de 100 megas el fast ethernet no hay de 50 pero es que por 20 euros más tienes el de giga entonces te pones el de giga cuando ya estás puesto y demás y es por eso no es porque por ser un friki si un giga si es imposible encontrar a alguien al otro lado que vaya al giga que es el caso pero es también por esto es decir la fibra óptica es mejor y luego te ofrecen 50 megas y todo esto para que te den 50 megas o no es fibra óptica o te la han capado porque no hay hardware hoy en día que te dé el giga y además luego desde 4 años ya están también los de 10 gigas que ahora cuestan mil y pico euros eso ya sale más caro pero dentro de 4 años va a valer al precio que ahora me va el giga y encima voy a poder usar la misma fibra es decir que me va a ser súper barato ¿qué sucede? si yo puedo acceder al estado del arte de la tecnología tan pronto está a precio en el mercado pues voy a poner tengo un giga porque me compro un router de giga si me tengo que esperar a que me lo ofrezca el operador ahora mismo el operador la conexión de fibra te da 50 megas y no sabes qué coño de router te va a poner porque encima es que no hay routers de fibra a 50 megas ¿me entiendes? es decir con lo cual si me hago esto es otra motivación si me hago yo la red y soy yo el titular de la red la red es mía entonces voy a poner el router que a mí me dé la gana e ir a la velocidad que a mí me dé la gana se ha acabado aquello de contrato 20 megas contrato no sé qué un contrato de permanencia todo eso desaparece es decir otro valor de tener que la red sea tuya es que yo voy a poner el router que a mí me dé la gana en función del estado del arte de la tecnología esto interesa a los particulares pero interesa sobre todo fundamentalmente también y esto es importante a las empresas a los que tienen data center porque la gente también usa internet para trabajar y tiene su taller su fundición sus supermercados lo que sea entonces y les puede salir muy cara la conexión a la banda ancha y estos pueden hacerse determinado tipo de inversiones y ahí hay una rebaja en el coste de la propiedad y niveles de prestación abismales un granjero y esto es importante entender lo que es nuestro caso es también una pequeña y mediana empresa porque ha hecho una inversión importante para hacer la granja los que tienen 200 vacas han invertido mucha pasta entre otras cosas teniendo robotizada la sala de ordeño poniendo sistemas de refeidia a las vacas es decir necesitan conexión y esto es una inversión que incluso les puede venir pequeña reducir los costes por el hecho de que hago yo la inversión y luego no tengo que pagar 3000 euros amortizados en 12 años pues son 30 euros al mes y si en lugar de ir al banco a pedir un préstamo puedo pagarlo yo pero eso es lo que me cuesta ahí he leñado los costes de mantenimiento y todo que por cierto en fibra es un 80% más barato que el cobre por lo que os comentaba de que es dieléctrico y todo y bueno la inclusión digital todas las administraciones lo que quieren hacer es inclusión digital oye que todo el mundo use internet y demás nosotros hacemos esto pues si os gastáis pasta en esto en lugar de dárselo a los operadores en el discurso que antes os comentaba antes que dicen van a la administración dame a mí la pasta yo me encargo de todo y luego hacen lo que los convenio pues hay otras formas en que se puede ir gastando empresas zonas rurales y administración es decir fijaros que nos dirigimos hacia todos los mercados y luego para crearlo lo que necesitamos es crear una cadena de provisionamiento la cadena de provisionamiento de la oferta que para hacer esto y llegar a estos circulitos que antes os pintaba lo que necesitamos es que haya inversores los usuarios son los inversores entonces que haya gente de vosotros que diga pues bueno hay gente que va a preferir que se lo lleve el operador o que se lo lleve el programa no sé qué de la generalidad de que va a conectar la granja y se espere esa es una opción y la otra opción es invierto si invierto ¿qué necesito? que haya unos acuerdos que antes os comentaba el tema legal el commons que la red sea pública para que yo pueda ocupar los dominios públicos porque si no no voy a poder salir de mi finca esto tiene que estar estructurado esto es lo que procuramos hacer nosotros necesito que haya tiendas y profesionales porque normalmente la gente el granjero que dice oye Ramón ¿a quién tengo que llamar para que me instale el cable para que me ponga las tenemos que reclutar ahí una red de partners que es lo que desplieguen la red y gente que va a vivir de esto y que les va a pagar el inversor necesito necesito unas aplicaciones de software y demás para que den las IP y todo esto es un rollo tequi pero no vale aquí no puedo poner la IP que me da la gana y demás tenemos que tener un protocolo que además tenemos que respetar aquí el mayor enemigo es ese DBA perdón ese administrador de redes que quiere hacer las cosas a su bola y cuidado aquí tenemos que conectarnos todos entre todos aquí hay unas normas que quieres mejorarlo pues nos ayudas a mejorarlo pero hacer las cosas a tu bola prohibido en una red de ese tipo en redes wifi comunitarias muchas veces se ha pinchado por ahí cada cual reinventa la rueda pero uno no sabe que ha hecho el otro con lo cual ese tío es un estudiante se encuentra trabajo en otro sitio y la red se va a tomar por culo ¿me entendéis? eso es importante recursos compartidos y acceso a los dominios públicos antes hablaba de las carreteras y demás fijaros que estoy repitiendo en términos económicos el mismo rollo que eso he metido antes lo importante si se cumple todo esto el problema es que esto es una cadena si me falla algo solamente una cosa por eso tenemos que mirarlo globalmente si lo hago todo pero me olvido del comuns por ejemplo una chorrada como esa la licencia no soy una red pública y no puedo hacerlo se va todo a la mierda si lo tengo todo pero no tengo el inversor el primer punto o el inversor se piensa que eso es ilegal que es lo que suele pasar en España yo no puedo yo no puedo poner la pasta y quedarme con la red pues si puedes en eléctrica por ejemplo no se puede pero en la legislación española si puedes y claro si no tienes a alguien que te ponga la pasta estás muerto ¿vale? o si no tienes luego lo pones todo que es lo que nos pasó a nosotros tardamos tres años quince días en poner la red y dos años y medio peleándonos con la Generalitat y con la Renfe y demás para que cumplir el primer ciclo pero el siguiente ciclo se podría hacer en meses y esperemos que las cosas vayan mejorando si nuestros políticos se vayan poniendo las pilas y este tipo de cosas porque realmente hacerlo es un iluminar cien kilómetros de fibra es ponerle un SPF a cada lado y lo haces en una mañana ¿vale? aunque haya que poner fusiones y demás si es que está tirado eso crea oportunidades de negocio para antenistas para tiendas para todo es decir un operador solamente van a aquellas empresas que ellos subcontratan y además te mandan empresas del quinto copón además y los tienen súper collados para hacer esto entonces vamos a dar valor a las tiendas de informática de los pueblos que pueden vender los routers a los antenistas que pueden instalar las antenas a los electricistas que ya tienen todas las certificaciones para pasar cables de un lado a otro ¿vale? con lo cual les abrimos nuevos mercados y además esta gente las pasa putas porque en la construcción ha ido a menos pues así les damos mayor mayor juego ¿no? bueno aquí hay unas cuantas como luego vamos a colgar las transparencias por ahí no me dedico a leerlas es que quiero ir ya acabando para luego luego entráis lo de Voz IP ¿no? en y bueno algunos cuadros muy rápidos comparando aunque insisto que esto lo vais a ver en el porque las vamos a subir comparando redes propietarias o de operadores tradicionales que es lo que hasta ahora conocíamos con estos modelos de despliegue que os iba a decir inversores en un modelo propietario son los accionistas ¿no? en sistemas abiertos todo el mundo puede invertir con lo cual hay mucho más potencial inversor cuidado ¿qué? para que una empresa privada invierta normalmente lo que quiere es que el usuario primero le dé la pasta con lo cual la pasta sale a cabo del mismo sitio que es de nuestros bolsillos no hace falta dárselo a otro para que la invierta y luego decir ¡qué cabrón! no me inviertes yo te doy 60 euros y tú no inviertes nada en infraestructura dices bueno pues como no lo va a hacer porque él busca beneficio y es lógico no lo podemos criticar no yo estoy aquí para ganar dinero claro para ganar dinero no para gastarse el dinero que tú le das para hacer lo que tú le dices es decir si puede va a hacer otra cosa se lo va a quedar ¿entendemos? eso es lógica de mercado también con lo cual invertimos nosotros y el dinero está porque el dinero siempre sale del usuario siempre ellos no se lo inventan no tienen una máquina de imprimir billetes se lo quitan de nuestros bolsillos y de nuestras empresas con lo cual tenemos esa capacidad de inversión y haciendo esto más cuadros de estos ahí poníamos temas económicos le decíamos bueno y que va a costar la discusión esta de la Renfe que antes os decía que va a costar la conexión regional ¿no? decíamos oigan habéis oído hablar de que dicen que en telecomunicaciones la última milla la conexión del usuario es el 90% del coste por esto van a tardar medio siglo en llegar a las poblaciones de 2.000 habitantes y hay que hacer una cojo inversión para hacer esto entonces claro nosotros decimos oye ya nos hemos hecho la última milla no solo eso sino solo las rurales que es más de una milla entonces no sería el 90% del coste sino que sería más del 90% del coste usando los mismos argumentos y sabemos lo que nos cuesta la bobina de 2 kilómetros nos costó no sé mil y pico euros y no sé qué el pasado el gasoil de la máquina el hacer la licencia de obras lo sumamos y te dan unos números y tú dices esto lo necesitamos para discutir los precios cuando hablemos con las administraciones para usar estas redes oscuras que os decíamos es decir ¿cuál es el precio de esto? es que las cosas no pueden ser gratis normalmente lo primero que les soltamos es decir no claro la carretera ya la hiciste y la pagaste con mis impuestos por esto no es gratis pero ya está lo que quiero es aprovecharla si intentas usarlo gratis pero no porque sea gratis ya sé que no es gratis pero es que ya te la pagué y lo que no quiero es que me la cobres dos veces lo primero que hay que intentar es esto y luego lo segundo es decir vamos a poner números y decimos oye si a mí me cuesta lo que antes os decía 30 euros al mes una conexión rural porque la estoy amortizando a 12 años y me lo he pagado todo yo y además lo he hecho te puedo enseñar las facturas no te miento entonces ¿qué me tienes que cobrar tú para irme de Vic que es donde está la estación a Barcelona? dice no puede ser más de un 10% porque he hecho el 90% del coste con lo cual oye 3 euros al mes ¿vale? y me das el gigabit completo eso es el precio real de las cosas y eso hay que usar términos económicos también porque si no te van a llevar al huerto y vas a cosas que pueden dar resultados es decir esto que puedes obtener conexiones de gigabit por nada si te conformas con excedente por 30 euros si quiero a alguien a quien llamar cuando algo no funcione porque si me lo he hecho yo y me lo mantengo yo ni siquiera tengo que pagar eso ¿vale? es decir planning execution evaluation y repetirlo y esto lo hemos hecho una vez y lo podemos hacer en el mil veces ¿no? y ahí acabo un poco el el demás y ahora nos darán una charla de voz IP y bueno no sé estaremos por aquí si alguien tiene más dudas en concreto y demás no me gustan las charlas donde no hay preguntas ¿no? porque y seguro que las hay y esto quizás el formato cuando hay micros y esto es más difícil pero bueno seguimos por aquí nos podéis localizar en la web en la web hay un foro conocéis la web de Gifinet ¿no? podéis ir ahí os registráis y nos mandáis correos y demás y siempre estamos hacemos lo que podemos es decir si veis que mandáis un mensaje y no contestamos es cuestión de insistir porque siempre vamos de puto culo pero pero ahí estamos y esa es nuestra vocación gracias gracias Gracias.